Sí, un partido muy complicado, sabemos de los partidos eliminatorios, así van a ser, muy complicados, pero bueno, ya pensar en Panamá, un rival muy complicado, muy difícil, pero bueno, tenemos que ir a sacar un resultado positivo. Víctor, ante Panamá, ¿cómo se imaginan ese partido tomando en consideración que Panamá está como local? No, complicado como todo, como el de ayer y como todos los que van a hacer ahora en adelante, pues creo que ningún equipo va a regalar nada y nosotros tenemos que estar conscientes que no debemos de regalar 45 minutos como lo regalamos ayer, pero son cosas que pasan y ahora a trabajar. El día de ayer, Víctor, le tocó con Chicharito, ahora está este jugador Blas Pérez, a marcarlo con todo, como siempre. Sí, lo conozco muy bien hablado, conozco cómo es y simplemente estar concentrado, que como le digo, me motiva a jugar con jugadores interesantes, sabemos de la calidad de él, entonces en ese aspecto estar muy bien concentrado. ¿La victoria es el único objetivo, Víctor, o un empate no sería nada malo, lo firmarías? No, la victoria, no entramos por la victoria. Creo que es importante siempre mantener la calma y Dios mediante, bueno, saquemos la victoria allá en Panamá. En el momento anterior, el equipo de Honduras perdió aquí y después empató en el rumbo, ¿qué consideras que hayas cambiado desde entonces? Los días pasados, muchachos, estamos en presente y creo que hay partidos, son diferentes partidos y diferentes circunstancias donde tenemos que hacer las cosas bien nomás. ¿El objetivo es mantenerse de líder, Víctor? Sí, siempre, siempre. Creo que es importante mantenerse de líder para ver a los rivales. De esa manera ir paso a paso, viene la sexta o octava final, que tenemos que hacer las cosas muy bien.